Punto Express es una empresa que le ofrece la facilidad de efectuar en un solo lugar 13 tipos de pagos, desde servicios básicos hasta abono de préstamos y tarjetas de distintos bancos. Y para hablarnos de los servicios de esta empresa, hoy nos acompaña su gerente general, Johanna Holman. Muchas gracias, Johanna, por estar con nosotros. Gracias, Carlos, por invitarme a tu programa. Contanos un poco cómo surgió esta empresa. Tengo entendido que nació en El Salvador. ¿Y cómo deciden venir a Nicaragua? ¿Cuánto tiempo tienen ahora en el país? Bueno, en El Salvador esta empresa nació en el 2007. En ese país somos la red de colecturía más grande. Actualmente se cuenta ya con 570 puntos de pago y se procesan alrededor de 2 millones de transacciones por mes. Es por eso que sus socios decidieron implementar esta misma empresa en Nicaragua. En Nicaragua abrimos operaciones en diciembre del 2013. La idea de Puntos Press o lo que ha venido a hacer Puntos Press en el país es a cambiar y a facilitar la forma en que los nicaragüenses hacen los pagos actualmente. Ya que ahorita usted puede ir a un punto express y hacer hasta 13 diferentes tipos de pagos que van desde servicios básicos hasta pagos de préstamos o de tarjetas de crédito de diferentes bancos y financieros. Es decir, en un día como hoy que para muchos es día de pago y los bancos están saturados por las diferentes transacciones que está haciendo la gente y necesitan pagar sus facturas, lo pueden hacer directamente en una de estas sucursales. Exactamente. Estamos presentes en todo el país. Los pagos se aplican de forma inmediata ya que estamos en línea con todas las empresas a las que les colectamos. La forma de utilizar el servicio es que si vos el día de hoy querés ir a hacer un pago, visitas un comercio afilado a Puntos Press y puedes pagar ya sea tu factura de agua, de luz, de teléfono, celular, cable, internet. Puedes pagar un préstamo que tengas, el pago de una tarjeta o un retiro de diferentes bancos financieras. Le indicas al cajero del comercio cuál es la transacción que querés realizar. El cajero procede a realizar la transacción y te entrega un recibo impreso, no es un recibo manual, es un recibo impreso, donde te queda vos como constancia de que efectivamente tu pago fue realizado y efectivamente fue aplicado a la cuenta de la empresa que estás pagando. Es decir, un servicio totalmente confiable y además seguro. Es totalmente confiable y seguro, correcto. ¿Con cuántas empresas están trabajando ustedes? Es decir, ¿qué tipo de transacciones se pueden hacer a través del servicio que ustedes prestan? Mira, actualmente contamos con 180 puntos de pago en todo el país. Ustedes pueden encontrar un punto express dentro de toda la cadena de Super Express, en toda la cadena de Farmacity, en todas las tiendas El Bodegón, en las ferretillas Lugo, en todas las sucursales de la financiera FDL, en los kioscos de Telmóvil, etc. O sea, tenemos, trabajamos mucho con cadenas, pero también tenemos ciertos comercios independientes. Pueden pagar desde lo que es, o sea, a las empresas que le estamos colectando actualmente es Adis Norte y Sur, Aenacal, Claro, Movistar, Sky, Quali TV, Océano. Hacemos recargas de ambas empresas telefónicas más recarga TUC. Adicional, un cliente puede llegar a pagar su préstamo o su tarjeta de crédito de BDF, de FICOSA, la tarjeta de crédito de Crediciman, puede realizar pagos de las financieras FDL, de PPT Presta y de Multimoney, así como también puede hacer retiros, ya sea de una cuenta bancaria o de una tarjeta de crédito o incluso el desembolso de un préstamo si el servicio lo aplica. ¿Este tipo de servicios tiene algún costo para el cliente? No, no tiene ningún costo, es totalmente gratuito. ¿Y ustedes cómo se financian? La manera como funcionamos es que el cliente lo que deposita hoy, el comercio nos lo acredita al día siguiente y nosotros procedemos a cancelarle a cada empresa que le colectamos la parte que nosotros recibimos de nuestros comercios. Nacieron en El Salvador, ¿por qué decidieron entrar a Nicaragua? ¿Por qué les apareció atractivo este mercado? Porque realmente en Nicaragua, la mayoría de los nicaragüenses, la forma en que realizan sus pagos es en efectivo y es la manera como funciona Punto Express, ¿verdad? Solamente recibimos pagos en efectivo, ya sea en Córdoba o en dólares, dependiendo del pago que necesites realizar. Y vimos que había la necesidad de ofrecer facilidad de pago a los clientes, porque normalmente lo que hacen ahorita los nicaragüenses es que te pagan el día de hoy, vas a un cajero, retiras tu pago y luego comienzas a ir a cada institución bancaria a dejarle tu pago. Entonces lo que dijimos es una buena oportunidad de facilitarle la vida a los nicaragüenses y fue cuando decidimos montar la misma operación en Nicaragua. También tienen, tengo entendido, horarios extendidos en el servicio. Exacto, hay muchos beneficios al utilizar nuestra red de pagos. Una de ellas es hacer todos los pagos en un solo lugar, otra es que tu pago se aplica de inmediato, que hay mucho temor a veces de que si voy a pagar y el pago no se aplica, estamos totalmente en línea. El más importante es que contas con un punto cerca de tu casa o tu trabajo, con horarios extendidos de lunes a domingo. O sea, no pudiste hacer tu pago un día a semana, puedes ir el día a semana, no pudiste hacerlo durante el día, lo puedes hacer a la salida de tu trabajo o incluso antes de irte a tu trabajo. Por ejemplo, yo tengo ciertas cadenas que abren a las 6 de la mañana, otras cierran a las 10 de la noche, otros abren 24 horas. Entonces son muchas facilidades que le brindamos a los nicaragüenses. Y hay planes de expandirse a otro tipo de servicios, por ejemplo pagos a través de internet, pagos en línea. En un futuro sí, como una segunda etapa sí. Ahorita en un par de semanas vamos a agregar a un tercer banco, el sistema financiero y a dos financieras más. Esto coloca a Punto Express como una empresa que acabó de colectarle ya a tres bancos, a cinco financieras más otro tipo de servicios que vamos a ir agregando en lo que va del año, así como puntos nuevos que también vamos a ir sumando a nuestra red de colecturía. Por lo que pues definitivamente yo invito a todos los nicaragüenses a que hagan uso de este nuevo servicio, de esta nueva red y que vivan esta bonita experiencia y la facilidad que le brindamos. ¿Ustedes miran de forma positiva la perspectiva del sector económico de Nicaragua? Totalmente, totalmente. O sea, confían en la economía del país. Confiamos totalmente en la economía del país, así es. Perfecto, muchas gracias Johanna por estar hoy con nosotros en el programa. A la orden, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por su sintonía. Los invito a que nos acompañen mañana en una nueva edición de esta noche. Hasta entonces y que tengan una feliz noche. ¡Gracias!